También tenemos un grupo especial que nos va a... ...de ventana. Vamos a hacer el llamado especial a los papás... ...de los novios y de la esposa y de la esposa también para que empiecen a la charla que se convierte... ...a ya está, ya de novio y ya está. Ahora los papás de la esposa, de la jamás de la esposa, una señorita, por favor, por favor. Eso. Un gran saludo a los novios Roger y Ana María. Dios las bendiga. Mil felicidades. Con cariño, sus papás, Gerardo Canizaya, Martín Calle Marín, la señora Victoria Mendoza de Calle. Un saludo especial para sus padrinos de religión y civil. Héctor Fernández Marivian, Cristina Escobar Chávez. Y otro saludo en especial para los padrinos del recuento. Padrinos del recuento, Gerardo Tordoya y la señora Lucy Sulzo. ¡Mil felicidades! Aquí estamos con los buenos. ¡Qué lindo! ¡Uno más! ¡Eso! Gracias a la linda familia, gracias a todos los acompañantes, a los novios Roger y Ana María. Gracias por enseñar esto, que se multiplique, que Dios los bendiga. Aquí estamos en los bares de Bolivia con cariño. Siempre con cariño para toda la familia presente. Y luego invitamos, invitamos, invitamos a toda la familia, más que todo, a los novios. A pasar a la pista junto con los padrinos. O los padrinos del recuento sería, o con los padrinos de religión y civil. A ver, ahora sí, invitamos, por favor, Roger, y a la novia, Ana María. Invitaremos a los padrinos. Este es el cariño de Martín Calle Marín. Y su digno, su digno, esposa, Victoria Mendoza de Calle. Aquí estamos los barris de Bolivia con cariño y con la música bonita. Ahora sí, ¿le hacemos? A ver, vayamos con las huequitas. Con todo respeto a nuestros queridos amigos presentes. Aquí estamos los barris para deleitarlos con música nacional. Con mucho cariño. ¿Vamos con la primera? ¿Sí? Y semana primerita. ¡Fiesta! 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 ¡Que viva la fiesta! ¡Comparilla para los roques de Ana María! ¡Y son los brazos de María! ¡Qué lindo! ¡No hay noigas solas! ¡Y siga la luz ya! 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 ¡Soy lo que se acordará! ¡Qué lindo! ¡Es a Mario Marín! ¡Bonito aplausos por favor! ¡Aro, aro, aro, aro! ¿Y ahora qué? ¡Venga a hablar del aro! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Qué linda! 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 ¡Cuál, aro, aro, aro! ¡Qué linda! ¡Qué quince de camino! ¡Ave que pasa volando! ¡Vuelve por su camino! ¡Ave que pasa volando! ¡Vuelve por su camino! ¡Tú qué haces unir! ¡Tú qué haces llorar! ¿Dónde está el garzón? ¡Eso! Y somos Wallis, Wallis de Bolivia. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Héctor Fernández, nuestro gran amigo. Un padrino respetado y querido por la zona. Mario Marino mismo. Estamos con cariño a los Wallis de Bolivia. Gracias, amigos, por la visita. ¡Muchas gracias! Mil felicidades, Roger y Ana María. Es el cariño de los padrinos. Y este es nuestro amigo que nos habla. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Gracias! Que linda, ahora si vamos con la tercerita El río del tiempo fue marcharse para no voler La vida en vida, un chancho a maniore, volve del lado La vida en vida, un chancho a maniore, volve del lado Un saludo a la frase, se lo mochita a veces, te lo dices de estar El río del tiempo fue marcharse para no voler La vida en vida, un chancho a maniore, volve del lado La vida en vida, un chancho a maniore, volve del lado La vida en vida, un chancho a maniore, volve del lado ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Qué bonitos los aros! ¡Qué lindo! ¡Eso es disfrutar de la alegría de los novios! ¡Aro, aro, aro! Sladeñadores! ¡Qué bonito, querido! ¡ 1, 2, 3, por aquí, 1, 2, 3, por allá, ¡viva la fiesta! 1, 2, 3, por aquí, 1, 2, 3, por allá, ¡viva la fiesta! ¡Qué lindo! Una cueca más nos piden porque no lo harán los padrinos. La vida en mí, la chacha, no lo haré con el amor. ¡Motrita, marzano! ¡Motrita, marzano! ¡Motrita, marzano! ¡Motrita, marzano! ¡Motrita, marzano! ¡Motrita, marzano! Vuelve mi chapaquita, te alegre mi pasar, con su cara bonita cruza en el río Guadalbini. ¡Motrita, marzano! 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 ¡Arro, arro, arro! ¡Ese es Sergio! ¡Qué bonita! ¡Qué lindo es compartir con la familia! El cariño de los amigos, el cariño de la familia que los acompaña. ¡Gracias! En primavera son muy paesi Ahora sí, aguardá los pañalitos Aguardá los Kleenex, si es que hagas un Kleenex Ahora sí, con este ritmo que dice esto ¡Eso! 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 Dos años y medio, cargas el poco 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 La pobreza es para siempre 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 La pobreza es para siempre